Música Música ¡Báillalo trabajando, báillalo trabajando! ¡Despreciado, despreciado! ¡Se prepara, se prepara la bajada! ¡Aquí viene ya pasando, trabajando, riquiendo! ¡Estoy cambiando terrenos, punto de acero, los olores! ¡Estoy preparado! ¡Es el doradito de tres caminos! ¡Fuelto, fuerte! ¡Ahora no se quita de la mano vuelta bonita! ¡Se va, la pelea! ¡La lucha de la mano vuelta bonita! ¡Pelie, pelie, el jugo! ¡Los muy bonitos vengan peleando! ¡Los muy bonitos vengan peleando! ¡Los muy bonitos vengan peleando! ¡Los muy renunciando, pero no siguen bajando! ¡Eso le preciamos! ¡Al doradito de los tres caminos! ¡Vaillalo trabajando, báillalo trabajando, riquiendo! ¡Y esto se aplaude, señores y señores! ¡Los muy bonitos vengan peleando! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golos!